¡Suscríbete al canal! Un sabor animal Me hago la boca entre miel y sal Su veneno se ha enredado en mi piel Y salvarme no puedo Y en un rincón Caímos juntos en un rito de pasión Y al tocar su piel Sentí el calor Yo puse el deseo Ella puso el control ¡Suscríbete al canal! Ay, mírala, shimú, shimú Me enloquece cuando baila, camina No puedo parar Esa mujer me va a matar ¡Suscríbete al canal! La reina de mi ángel ¡Suscríbete al canal! Jugar conmigo es un placer Porque caen todas las mujeres en una mujer Mesa No te vuelvas a sentir la pantalla de América Noche romántica para cantar Mucha que sepamos todo Porque nos visita El rey de los lentos César de Banana Pueblon Y con él ¡Nosotros ya me va a entrar Conductor y estrella! ¡Pero,ero,ero,ero! ¡Pero,ero,ero! ¡Pero,ero,ero! ¡Ah, mira! ¡Pero,ero! Sí, 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 sí Ahora sí ¿Por qué no visitas a César Bagana? ¿Por qué no te vas a hacer claro? ¿Y se van a suceder aquí en la fiesta? Quiero Torbellino, loco, estamos a mitad de semana. ¿Y a dónde lo vas a meter? ¡Ay, sí! 22, 12, 15, 9, muy buenas noches. Bienvenidos a Noche al Dente, un programa hecho con... ¡Amor! Y mucho trabajo, que es nuestra manera de expresarles el amor. ¡Qué arranque que tuvimos, eh! Tremendo. ¡Qué chico! Ricky, Marti, yo te voy a decir una cosa. Ayer, el programa Elena Roger de colección, pero todo el mundo preguntándome por vos, loco, ¿y sabés qué? ¿Qué toma Ricky, Marti? Te voy a hacer una Ricky, Marti, para Vanessa García Millán, que es una babosa, nuestra productora artística. Gachi, Pachi, y toda la gente que me paró. Y Ricky, Martin, Ricky, Martin, Ricky, Marti. Estamos muy felices con el programa que tenemos hoy. Porque hoy viene... ¿A mí me falta una luz o estoy loco? ¿Estás iluminado? ¿Está bien? Se falta una, me parece. Cinco meses de televisión y en cualquier momento viene Nacha Guevara. ¡Ay, me falta un farol de frente! Bueno, ahora, me voy a decir algo muy importante. El programa de hoy es una gloria, es un lujo, porque él... Yo estoy seguro que muchos de los que están del otro lado de la pantalla, ahí en casa, comiendo, tomando algo, el postrecito o en la cama... Sí. Chaparon con él. ¡Ay, olvidate! No con él, no es que se lo chaparon a él, sino que han chapado con su música de fondo, han hecho... Y otras cosas. Han hecho otras cochiladas. Mirá cómo el ruso salta, porque el ruso ha conocido conociéndote. Ese agudo lo habrá pegado como loco. Porque él está en el corazón de todos. Ha unido parejas, ha reunido parejas. Porque con él, el amor prima. Más de 13 discos editados. Un rey de la música argentina. Nuestros corazones. Es un lujo para nosotros hoy tenerlo acá en Noche al Dente. ¿En vivo? Sí. El gran César Banana Pueyrredón con nosotros. Dios mío, qué maravilla. Escuchame, ciudadano y nuestro de la cultura, un maestro y aparte, un capo. Pero de esos que sos, que te quedés que quedar charlando con una vida hermosa. Vamos a... Mirá, el piano hoy está en el medio. Mirá, mostrarlo a Maxi, mirá lo lindo que está Maxi hoy. Perfumadito. Maxi, disfrutalo, porque en un ratito te becamos por hoy. Porque viene el maestro Banana Pueyrredón que se va a sentar ahí. Vamos a hacer de todo. ¿Y sabés cómo es mañana? ¿Cómo es pasado? Sí. Muy a poco. Mañana acá en Noche al Dente... ¿Quién es? ¡Los Palmeas! ¿Tenés algo para vos hacerme los Palmeas? No. ¿Y pasado el viernes? Sí. ¿El viernes? ¡Rafa! ¡Ah! Tremendo, tremendo. Y yo ya dije, pónganla a Perimetral porque Babi nos va a cagar a trompadas esta semana. No, se va a poner fuerte. Yo voy a decir una cosa, ustedes síganse anotando para la tribu dente porque yo de acá no me voy. Me van a tener que sacar con chaleco de fuerza hasta que permitan que entren todos a este canal, ¿eh? Porque acá se va a armar Quilombo Lindo. Después la abrés, después vamos a visitar a Babi, tenemos todo, subilo, saludás a Graña. Hacés como una visita guiada. En vez de al Colón, América. Cultura pura, carajo. Y termina con Ventura dándote un souvenir. Eso está perfecto. No me digas que no. Bueno, hoy... ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fer, dale. Ay, Fer, ¿qué te pasó? ¿Cuánto faltan? ¿Cinco? Sí. No, dale, dale. Mirá. Vamos a estar bien. ¿Cinco días? ¿Para qué? No puedo a esta cámara llorar. Yo lloro a esta cámara. Sí. No, no te puedo. O sea, es con más angustia. Agarrate un Marcelito. En cinco días empieza él bailando y estamos chochos de que vengan a la pantalla de América. Vamos a estar felices. ¿Quién iba a decir que yo le doy la bienvenida a Tinelli en la televisión? Es una locura. Este país ya no va para más, pero nosotros hagamos de cuenta que no pasa nada y disfrutemos. Se viene con todo. Es más, vamos a ir el lunes, ¿eh? Vamos a ir el lunes a ver ahí la apertura. Están ahí sentados con el oso Arturo, el mago sin dientes. Todos, todo el mundo. Pero acá... Y después, ¿qué onda? Ay, yo no... ¡No! No, estoy bien, estoy bien. ¡Pará! Sí. No me hagas planón tan cerrado porque me ponen como muy mal. ¿Querés una toca de rica? Nosotros vamos a estar después de Marcelo, que hoy... Sí. Hoy se armó lío. ¿Yo lo puedo contar esto, José Núñez? ¿Qué pasó? ¿Ya quedo muy mal? Yo sé que soy novato. O sea, es la impunidad de la juventud. ¿Qué pasó? Picadente. No, estábamos subiendo a nuestra reunión de todos los días de producción. Abro el ascensor. Sí. ¿Y a quién te cruzás? ¿A quién te cruzaste? ¿A quién viste? Del otro lado del pasillo estaba él. Metro 90. ¿Quién? Rubio. Tatuado impecable, el hijo de puta impecable. ¿Quién era? Con un pasto en la boca, así. Abrime el plano, diría así, me hacía, mirá. ¿Quién? ¿Quién sería? Del otro lado, yo. Chiquitito, con el bolsito acá, con el bolsito. Así hago. Porque es más alto. Marcelo. Lo miro a Marcelo, nos empezamos a acercar, le doy la mano, me escupe. No, me tira, me tira. No, no, no. Nos damos un abrazo fraternal y en él se abraza ahí como en medio entre dientes. ¿Y? ¿A qué hora me vas a entregar el programa, Marcelo? Y me dijo... ¿Qué te dijo? ¡Hasta acá llegamos! No, no, lo único que les puedo decir es que las noches de América van a ser espectaculares a partir del lunes. Y estamos felices de ir más tarde porque, ¿sabes qué me dijo José Núñez, mi productor? Que a partir del lunes... ¿Qué pasa? Dejo de estar conociendo a la familia de mi novio y estoy con mi novio en la intimidad. Esa es la diferencia del programa. Es fuerte, ¿no? Es loco. Es fuerte. Es fuerte. Yo no sé, no sé si lo voy a poder sostener eso. La verdad, yo soy un niño Disney. Angelical. O no, diré. O no, diré. Bueno, lo que tenemos hoy es un lujo porque estoy feliz, feliz, feliz. Esta última semana en este horario que es una gloria. Capaz otro día estamos en este horario. Todo puede pasar en este programa. Es maravilloso. Así que ustedes estén atentos y síganos. Pero hoy arrancamos. Valeria Lynch, Elena Rocha, gracias a todos por los mensajes espectaculares. Hoy llega él. Llega él y este piano va a volar. Le van a salir alas. Y con él viajaremos por las nubes y las estrellas porque, Ruso, ¿quién se pone al dente esta noche? Pero claro que me vuelvo loco. Un artista que todos llevamos en el corazón y que representa a la banda que son uno de miles de historias de amor. Hoy se pone al dente el gran César Bananas. ¡Muy bien! ¡Aplausos, maestro! ¡Es la de César! ¡Yes, yes, yes, yes! ¡Campeonazo! ¿Cómo andás? Venga, maestro. Venga la luz linda. Bienvenido. ¡Qué honor, qué honor tenerte acá! Muchas gracias. ¡Qué alegría! Uno te ve a vos y enseguida dice... ¡Ay, vamos a cantar! Todo el mundo, mis amigos me dicen... ¿Cuándo vas a ir al programa de dente? Porque está hecho para mí este programa. Es que yo te digo, si vos sacás la calcomanía de ahí de noche al dente, dices banana al dente. Que no es lo mismo que una noche de banana, que bueno... ¿Cuándo, no? Y en pijamas. Una maravilla. ¿Cómo está, maestro? Bien, muy bien, muy bien. ¿Se vienen los shows? Se vienen los shows de teatro. Vamos a contarlo ya. ¿Cuándo arrancamos ya? El 15 de septiembre. Ah, el 15 de septiembre. Ah, el 15 de septiembre. En el Auditorio de Belgrano. En el Auditorio de Belgrano. Porque es hermoso. Una sala hermosa. Buenísima. Porque este año decidimos hacer más teatros barriales. Hermoso. El año pasado dicen, modelo de ópera, que es enorme. Este año vamos a los teatros más barriales. Hermoso. Entonces, Auditorio de Belgrano, el 22, hacemos de Tigre el teatro... El Inimashal. El Inimashal. Hermoso. Está buenísimo para los vecinos, que por ahí no están tan cerca del centro o lo que sea. Es un planazo. Es un planazo. Otro teatro que es hermoso es el 25 de mayo, ahí en Villurquiza también. Hermoso. Que es divino. Es planazo. Así que ahí estaremos. El 15 de septiembre. Ves que yo te digo que tenía que seguir actuando. El 15 de septiembre en el Auditorio de Belgrano. Ahí vamos a estar todos. Quedan nada. Dos entradas quedan. Ya se agotaron. En este momento. En este momento que entraste, dijiste tres palabras, se agotaron. Y ¿sabes qué? Vas a tener que agregar una más porque ahora vamos a ir al baño y va a decir no. Porque me estáis pillando. Estás haciendo pillo. Vamos al piano, maestro. Vamos al piano. Mirá qué canchero que es esa campera de cuero. Lo amo. Por favor, Maxi, hasta acá llegó nuestro amor hacia vos. Muchas gracias, Zurita, acá con las chicas. Ay, Dios mío. Maestro, 53 años de car... ¿Qué hice? ¿Hice el lío? ¿De qué hago? Ah, me pongo nervioso. ¿Yo voy de ese lado? Ah, Maxi, vas de ese lado. Chao, Maxi. Muchas gracias. Chao, Maxi. Puedes ir con Babi, que se lo estoy de al lado también, que va a hacer los coros. 53 años de carrera, ciudadano ilustre de la cultura, un hombre de la música. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo lo llevas? Muy bien, muy bien. La verdad que bien. Y aparte desde... Feliz, feliz porque desde chico. Claro, desde muy chico. ¿Estiabas la clase de piano de tu hermano? Sí, así es. Así es. Y a los 10 años ya estaba ahí, ¿viste? ¿A qué edad empezaste a tocar la batería? A ver, Flo. A los 15. Bastante grande, la verdad. Ya grande. Sí, grande, grande, grande. En la cama, en la cama, sin tener la batería. Bien. Ah, bueno. Yo tuve la suerte de tener un piano al lado mío a los 10 años y ahí me puse a... ¿Viste? Yo le digo a la gente, a la gente grande que tenga hijos, ¿viste? Que estén ahí 10, 11, 12 años y que le vean... La pasta de la música. La pasta de la música, que los alienten mucho. Sí, que le generen el espacio también, porque es espectacular. Sí, sí. Yo quiero que arranquemos cantando... Yo tuve viejos que me recontraestimularon para ser músico. Bueno. Mi viejo era publicitario. Claro, un creativo total. Creativo total. Genial. Bueno, yo quiero que arranquemos cantando y vamos a ir cantando y hablando, porque es la manera más linda para mí de conocer a un artista como vos en este programa que tanto disfrutamos hacer. Este tema me lo ha pedido mucha gente. Me dijeron también que tiene una historia muy linda, pero quiero que me la cuentes después de cantarla. ¿O me vendieron fruta? No, bueno, no sé. ¿Querés hacer este... ¿Cuando amas a alguien? Sí, me la acabas de quemar, pero sí, vamos a ver. No, porque la que tiene una historia es la otra. La otra. Esa es la sé, pero miembros. Pero vamos a arrancar con cuando amas a alguien, porque queremos arrancar como arriba, amando, amando, amando. Así que, maestro, cuando quiera. Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntas y murmuras su nombre mil veces cuando estás en penumbres y te quedas despierto al llegar la mañana, puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir la ventana, cuando lloras por alguien, es que estás en el lado, te das cuenta que no hay otras razones para vivir. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida y se ordenan las piezas, se rompen cabezas y nunca la olvidas. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida y es más tan orgulloso, si no te sientes vergüenza, es decirle te quiero. Cuando amas a alguien, cuando amas a alguien, señor Fernando Vente. Cuando amas a alguien, señor Fernando Vente. Cuando amas a alguien, señor Fernando Vente. ¡Bravo! Y me regaló el agudo, me regaló el agudo. Eso es ser generoso. Cesar, vos sabés que cuando uno escucha tus canciones, la sonrisa de la gente del estudio, inmediatamente, no solo sonrisa, sino que empezás pa, 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 y caigo. Algo que pasa como en el cuerpo. imagino el amor que debes recibir de la gente que tal es así está en el inconsciente de todo vos tenés canje con los taxis o como es el arreglo es muy buena eso muy buena no siempre pero a veces me dicen viste yo la conocí a mi mujer gracias a una canción tuya como te voy a cobrar el viaje y a veces te cobran el doble por haber conocido a la mujer algunos que me putean algunos que me putean bueno que bueno bueno no que bueno no la puta que te parió viste y bueno amigo escúchame cada uno el consumidor se tiene que hacer cargo de sus decisiones uno propone y el otro que elija pero recibís mucho amor de la gente la gente te ama sos un ídolo popular muchísimo es absoluto y yo me quedé pensando también con vos viste cuando almorzamos en las delicias no vamos a decir donde almorzamos no a ver si en las delicias recoleta a ver si le pita también ahora César por favor hemos almorzado hemos charlado muchas veces ahí la gente siempre se te acerca tu amigo Ricky Pasco que se quedaba siempre con el suplemento de espectáculo del diario nadie podía leerlo porque el señor Pasco se lo llevaba vos sabés que Pasco tiene una canción favorita de César Banana Puyredón que la canta mucho imagínenselo a Ricky cantando esta pero que esta canción que vamos a cantar ahora le gusta mucho y ahora te voy a contar por qué pero en casa esta no con esta si están en una cita en este momento podemos hacer tele de fondo de una cita yo te digo que si es el momento para ir acercando mira acercar la manito acercar la manito pedí el consentimiento siempre y tirarle la boca a ver como es conociéndote conociéndote mi vida hay una razón yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi conociéndote conociéndote mi mano pudo llegar al cielo que hay más allá de tu voz de tu piel ahora estoy viviendo mi mejor momento y me quema el pecho cuando estoy con vos que no hay mi vida solo a vos querida todo lo que pidas lo conseguiré descubrí un mundo conociéndote a vos no hay 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 mío. Bravo, un aplauso para el maestro César Barana Ferredón, por favor. Ay, maestro, qué locura. Cosas que recién repasábamos. Déjame que las felicite a las chicas. Chechu y Ebe. Un aplauso para Chechu, Vargas y Ebele, que va a decirle dos artistas hermosos y para Maxi Andale también, que le está rompiendo. Maxi le dijo, no, tenés que cambiar una notita acá. Ah, olvidate. Odio absoluto. Odio absoluto. Vos sabés, maestro, que yo pensaba recién cuando repasábamos también la cantidad de artistas con los que trabajaste. Bueno, ya vamos a hablar de Sting, de Clapton, que estuvo en un vuelo y que tuvimos temas, pero pensaba en Valeria, que estuvo el lunes acá con nosotros, que también le has compuesto temas a otros artistas. ¿Cómo fue con ellas? Sí, con ellas tuviste temas y demás. ¿Hay algún tema de alguien, de algún artista, que te hubiera gustado componer a vos? Ah, bueno. Ah, mira. Bueno, qué sé yo. Yesterday de los Beatles, ¿a quién no le hubiera gustado? Yo te voy a meter en un brete más grande. Venite, Argentina. ¿Algún argentino? ¿Algún contemporáneo? ¿Alguno que diga, esta podía ser mía? ¿Hay alguien que sientas que tenés un estilo parecido? ¿Alguien que te veas muy hermanado? Lerner, Manuel Wist, qué sé yo, Axel. Y se llevan todos bien, todos, todos, todos. Sí, sí, sí. Bueno, por el otro día Valeria acá con Patricia estuvo fuerte. Bueno, bueno, tuvieron un tema, sí. ¿Tuvieron un tema? Y creo que este tema que vamos a cantar ahora le calza muy bien a la situación. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es este que tenemos ahí en el teleprompter, que tenemos muchas ganas de cantar. Y este yo te digo, si ya se chaparon en la cita, bueno, este momento es como para... Si eran amigos, que queden claros, si no chapaste, cántasela. Cuando estás deprimida Siempre vienes a mí Y me cuentas de nuevo Que te hace sufrir No sé de tus penas Siempre confiaste en mí Y ahí estoy si me llamas Cuando quieres hablar Y te presto mi hombro Cuando quieres llorar No tengo un secreto No puedo esconderlo más No quiero ser tu amigo Amigo nunca más Amigo para qué Sinceramente amigo Amigo nunca más Amigo para qué Yo quiero ser tu amor Amigo para siempre Y darte lo mejor De todo corazón Quiero ser más tu amigo Dios mío Hermoso Maestro Es verdad que vos decís que hay en tus canciones Tres grupos de canciones Las que te pasaron a vos Las que viste que le pasaron a otro Y las que inventaste vos la situación Esta dónde está En las tres ¿Cómo? ¿Qué es eso? Sí, porque A mí me pasó Pero no compuse la canción en ese momento Ok La compuse cuando Le pasó a la hija De un amigo mío Que estaba enamorada No De su amigo Le dijo que estaba enamorada Y ella me dice Uno, ¿sabes? El despelote que hay en casa Vino Soledad Llorando Porque su mejor amigo Le dijo que Que no Viste No le contara más De los romances Nada Porque yo le dijo No quiero ser más tu amigo Así Y ahí César hizo Opa, opa Y acordé de lo que yo había vivido ¿A vos te había pasado todo? A mí me había pasado ¿Con una amiga? ¿O que se te tiró vos a eso? No, eran dos chicas amigas Bueno Pará, pará Pará Y salíamos los tres Porque yo no me animaba Entonces salíamos los tres A bailar Y a la casa A tomar el té A la casa de una Al cine Viste No encontraron el momento Nunca Y no me animé Me gustaba una de las dos Pasó el tiempo Esto es buracoso Me encuentro en la calle Con una de las chicas Y me digo Y fulana Este, no digo el nombre Y fulana Este, no Está de novio Y la cara mía Y la chica dijo Que a vos te gustaba Ella, ¿no? Sí Bueno A mí me gustabas vos Conociéndote Era una trieja Todo cruzado Mal Podemos ser ¡Trieja! ¿Pareja para qué? ¡Trieja! No tengo que ir No tenía que venir a este programa Me distorsionan las ideas Es verdad Esto te lo tendría que haber Puntado fuera del aire Así que cualquier cosa Vos decime Que es mentira Pero hoy es un programa de radio De Duquesas en Luso Que mando un beso grande La pasé muy bien Y Martín Garabal me dijo Que hace poco Te habían llamado De una marca Para usar una canción tuya Sí Todo el tiempo Cambiando la letra Sí Y vos dijiste que no No, sí Ah, porque sé que me dijeron Que habían contratado A un imitador Sí Ah, pasó Pero no me pasó ahora Me pasó hace el tiempo ¿En serio? Sí, era con Conociéndote Era una marca De supermercado Que era Querían usar Que los precios Ira derrumbándose Ok Viste Entonces dije No, está bien Está bien la letra Pero no Yo no la voy a cantar No quieren Te pagan un fangote de plata Para que lo cantes vos No Hagan Cámbianle la letra Pero yo no lo canto Encontraron a un tipo Que cantaba igual ¿Viste? Entonces cuando todo el mundo me dice Eh, te, te escuché Lo de derrumbándote Pero no lo canto Yo de Ah, le lo cantabas Llamaron al manager Que maneja los dobles El de Luis Miguel El de César Garagapo y Redón Podría haberlo grabado yo Y a todo el mundo le decía No, fue un tipo Que me limitó Totalmente Y te quedabas Con todos los billetitos No es mala No es mala No, no Mirá lo que es Este Este Teleprompter La canción que nos tira Yo sigo con vos Mirá Diré Con vos que estás de cita Esta noche Porque yo estoy seguro Que vos estás del otro lado En una cita Alguien en una cita Tiene que estar Viendo Noche al Dente Qué planazo Para romper el hielo Pero esta Si todavía No la besaste con uno Con conociéndote Le dijiste que no quería ser El amigo con la otra Esta es un poquito más Directa Así que Si no agarra Esta indirecta Yo te diría Iría pidiendo el taxi Y me iría volviendo a casa O Que arranque la fiesta ¿Cómo dice, maestro? Toda una noche Contigo Solo Deseo tener Quiero sentir Que estoy vivo Y que aún me querés Y que aún me querés Como ayer Toda una noche contigo Que ya estoy convencido Para vivir hasta el fin Que ya estoy convencido Que ya Ya no puedo seguir Sin tu amor Sin tu amor Que aún meмотрите ladder Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Y allá gritar que yo te quiero Toda una noche sin un reproche Y sentir tu amor de nuevo Y así gritar que yo te quiero Yo te quiero Toda una noche contigo Contigo Que hermoso momento Que hermoso momento Maestro, cuando uno va a verlo a los shows ¿Qué pasa en esos shows? ¿Qué no pasa? Mientras toma agua yo repito Tengo las fechas ahí para recordar Porque las quiero decir bien El 15 de septiembre en la Auditorio de Belgrano Cuéntenme por dónde salen a la venta las entradas El viernes 22 de septiembre El Teatro Nini Marshall Y hay una nueva función El jueves 7 de diciembre en la Auditorio de Belgrano Las entradas son por entrada 1 Así que ya saben, se meten Sacan un ticket Porque lo que debe pasar ahí Yo me imagino Pasa de todo en ese show Con estas canciones, imagínate Yo ya quiero Me voy a chapar a Maxi Artal en cualquier momento Lo tengo enfrente Me canta banana y yo se me van los ojos No sé, termino por ahí Hay algo que vale El show vale por la reacción de la gente al final del show ¿Por qué al final? Porque se van cantando las canciones Y es tremendo Viste, están Al final se juntan en el lobby Viste, en el hall del teatro Y cantan Y la gente del teatro dice Bueno, chicas, se tienen que ir Siguen cantando No, no vamos nada Así, así, así ¿En serio? Así No te digo que soy un fan de Cisar De sangre pura Qué locura Y una cosa que Y eso es súper emocionante para mí Verlo Y nosotros lo grabamos eso Y va a estar en un video Y es maravilloso ver a las chicas Y chicas y tipos también cantando Porque tu público es muy mixto aparte Sí Y porque es plan aparte Es plan ir con la pareja Porque es romántico, es lindo Bueno, es familiar también Imagino que tiene que ser como un planazo Vos sabés que yo sabía que ¿Te loñaste? ¿Te dice bien telonear? Sí ¿Está bien? Sí En Uruguay, Montevideo, ¿verdad? Y hay una canción que a mí me gusta mucho Sí Que me gustaría mucho hacer con vos Bueno En este momento Pero ahora sí Quiero que peleemos frontman Y que venga Maxi, Maxi Vuelvete Vuelvete acá Ah, y por supuesto que está auspiciada Una collita No sé cómo vamos Yo me vengo acá Y te cuento que Leyva Joyas compra tus objetos de valor Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades No dudes en acercarte a su salón Ubicado en Avenida Corrientes 2819 Pagan hasta 43.000 pesos el gramo de oro Leyva Joyas 50 años brindando seguridad y confianza A la hora de vender sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero de confianza Alajas, brillantes, relojes y mucho más Leyva Joyas Ahora sí, mirá Mirá Lo tengo Claro César sin el piano es como que le falta algo Sí Le falta algo Qué lindo que esté Bueno, este tema es un tema muy hermoso Sí, claro Este podría ser uno que hubieras compuesto vos Sí, sí, totalmente Porque es muy hermoso Creo que, sí Este para mí es tan romántico, tan romántico Para que lo disfrutemos en casa Acá nos damos el lujo de cantar con César Banana Puerredón Every Breath You Take A ver En casa Every Breath You Take With Every Breath You Take Oh, qué más querés Qué más querés Ahora sí, maestro Pasamos al living con el maestro César Banana Puerredón Por favor Adelante Ay, qué maravilla Qué maravilla tenerlo acá Qué lindo Gracias, maestro ¿Vieron? ¿En este tratado? Sí, por favor Acá, acá, acá En este programa se labura mucho Pero vamos a ir a un momento muy hermoso Que no saben lo que es Imagínense ser César Banana Puerredón Y armar el disco de tu vida Es una locura Así que, por supuesto, está presentado Porque con Tulipán, mis amigos de Tulipán Hace tanto que no los veo Experimentá, disfrutá Y sentí placer seguro con todos sus productos Sex Toys, lubricantes íntimos Y una amplísima variedad de preservativos Tengo una novedad Cuando entrás a la tienda de Tulipán online Y pones al dente 20 Tenés un 20% de descuento en todos los productos Es genial Además lo pagás como querés Y te lo llevan a tu casa ¿Qué más querés? Que vayamos con esas ganas por hoy Pero sí, claro Dale, Fer Entrá a tulipán.com.ar O a sus redes sociales Y descubrí toda la familia de productos Encontralos en todos los kioscos, farmacias Y supermercados del país Con Tulipán Placer Seguro Muy bien, aquí estamos En el disco de la vida de César Banana Perdón Hoy nuestro invitado Ha elegido varias canciones Que marca momentos importantes de su vida Así que Me costó mucho elegirlas Me imagino que sí Tengo un montón de canciones imaginadas Es como un tráiler esto Es un teaser Así que Juan Piqueriva, señor director Primer tema, por favor Ah, bueno ¡Qué arranque! ¡Terminario! Es espectacular ¿Por qué? Primera vez en Janino Solitario En el disco de la vida de Noche al Dente ¿Por qué en el disco de tu vida? Porque Porque bueno Podría haber sido Cualquiera de esas series famosas De la infancia Elegí esta porque No sé Fue la primera que me vino Mirá lo que es este caballo ¡Ayosilver! ¡Ayosilver! Exactamente ¡Entraordinario! ¿Cómo fue tu infancia? Yo me quedaba Era el último de los ocho hermanos ¡Ocho son ustedes! Y me quedaba en casa viendo televisión Claro Mis viejos dicen que yo aprendí a leer Y escribir por la televisión A los cuatro o cinco años A los más chicos nos pasa eso Leía y escribía ¿Viste? Por aprender de ver televisión Ustedes son Yo me enteré Un burro yo Descendientes directos De Don Pueyrredón Del de la avenida Del de la avenida Eso era locura Y se juntaron hace poco Todos los Pueyrredón Y eran como dos mil Sí Había un montón ¿En serio? Y entre eso estaba Patricia Burrich Y Fabiana Cantillo Sí Vivos todos Te juro Qué locura ¿Y cómo se juntan? ¿Por la guía? ¿Cómo se van recolectando? Hubo un tipo que Que se fue hace poquitos meses Que era un divino Que era Marcelo White Pueyrredón Pariente Y él tomó Se tomó el trabajo Durante un año De buscar todas las conexiones Ir llamando a la gente Mamá Ah, ¿tenemos la imagen ahí? ¿Tienen grupo de WhatsApp? No Mirá, ahí está en el monitor Mirá ahí la pantalla Pero eso parece directamente Es una locura Sí Tengo una de esas De Tachero De Tachero Que me dice Eh, vi la foto el otro día En la revista Estaba la familia Sí, le digo Estuvo bueno En serio Estaban todos los Bananas por redón No, los Bananas por redón Me podría haber pasado a mí Me podría haber pasado a mí El próximo tema está oficiado Porque presten atención Nuestra amiga Andy Garmendia Tiene algo que contarte ¿Querés desfilar y mostrar tus diseños En Milán? ¿En Italia? Andy Garmendia Te da esta oportunidad Sí Fer No se lo pueden perder Mirá Soy Andy Garmendia Y quiero invitar a diseñadores de moda Y modelos argentinos A participar de Mad Mood Fashion Week En Italia No te lo podés perder Escribime a mi Instagram Arroba Andy Garmendia Oc I wanna hold your hand I wanna hold your hand I wanna hold your hand Oh please Take me to you You'll let me be your hand And dance Take me to you You'll let me hold your hand Yo por lo general A los invitados Les pregunto Por qué la canción Está en el disco A su vida Pero acá Me quedó clarísimo Con esto De Beasts ¿Qué era esto? Una cargada Que decimos nosotros Para una fiesta De disfraces Que hubo ¿Cuál eras vos? El más chiquito El más chiquito Mirá Parece Fran nuestro bajito Un poco con los pelos así ¿Qué eran con tus hermanos? Disfrazaron de los Beatles Para la fiesta Somos cinco varones El que no está Es el que sacó la foto No te puedo creer Para Y este tema en tu disco ¿A dónde te lleva? Yo Les digo a los chicos A los músicos Por ahí no tuvieron la suerte De El impacto De lo que fue escuchar A los 13 años Claro A estos tipos A los Beatles Me cambiaron la cabeza Pero me acuerdo Me acuerdo el día que dije ¿Y esto? ¿Cómo puede ser? Y salí corriendo A la disquería A comprarme Este primer disco Que compré en mi vida Creo que fue Muchos artistas Que los eligen Siempre dicen lo mismo Que escuchan un tema Y lo repetían Lo repetían Lo repetían ¿Cómo era vos de adolescente? El impacto fue tremendo Para mí ¿Cómo eras de adolescente vos César? Era Tímido Era muy tímido Sí ¿Vos creciste en Recoleta? Sí ¿En Capital? No, no, no Ahí vivía en Palermo En Palermo Sí, en una casa en Palermo Perfecto El piano estaba arriba de todo Sí Y a los 14, 15 años Yo tocaba Y mi vieja preocupada Por los vecinos ¿Viste? Y el viejo Claro El viejo que era publicitario Dice Ah, está componiendo el chico Déjalo cantar Claro A tu viejo Se le podía ocurrir una idea Para una publicidad Y me ha pedido a veces Mañana Dentro de dos días Tengo que presentar una campaña Me falta una canción Algo Le hacía un boceto De algún single Y salía Tenías una relación re linda Con tu papá, ¿no? Sí Y acompañó Sí, acompañó Acompañó mucho Porque en ese momento También imagino En una familia Como la que venías vos Quizás ser músico Podría haber sido A otro compañero tuyo Alguien de tu edad Y fue todo lo contrario Casi eras rugby Todo lo contrario Claro Fue así, viste Me estimuló muchísimo Muchísimo Y yo, claro Es una suerte Tener un publicitario en la casa Yo creo que hubiera sido músico Siempre hay que conocer un publicitario Si mi hijo era escribano Yo hubiera sido músico igual Sí, claro Por ahí tendrías que haber peleado un poquito Pero igual hubieras estado acá Bueno, vamos a ir al próximo tema Que también estamos pisando Hoy se apagaron todos los monitores Che, Babi Buena onda Ahora ya no cantamos más, Babi No nos hagas esto Nos apagaron Nos apagaron Es Marcelo Está entrando los Arturos ahí Pará, Larry Están entrando el caño Chicos Te hace Pauling Esto es un quilombo Es la Quadance Escuchar que te dicen Ojalá nunca cambies Está bueno Pero escuchar Ojalá nunca dejes de cambiar Es mucho mejor Avalian quiere que te animes a cambiar Sabiendo que están con vos Acompañándote Y cuidándote siempre Avalian Con vos en cada pequeño gran cambio La vida se trata de cambiar Aunque sea un pequeño cambio Va a terminar siendo un gran cambio Ojalá nunca dejes de cambiar Desde Avalian Queremos invitarte a que te animes a cambiar Sabiendo que estamos acá Cuidándote siempre Avalian Con vos en cada pequeño gran cambio Ya sé que estoy Qué hermosura Piantau 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 No ves que va la luna Rodando por callao Que un corso de astronautas Con un vals Con un vals Me baila alrededor Baila, vení Volá Ya sé que estoy Piantau 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 Yo vivo a Buenos Aires Del nido de un gorrión Y a vos Te vi tan triste Vení volar Sentir El loco berretín Que tengo Para vos Da pudor interrumpir La verdad A la maestra Decían me decías Tengo la piel de gallina Primero Me gustaría saber por qué Este tema A qué parte de tu vida Te llevas Porque Yo grabé mi primer disco A los 17 años Fue de Facundo Llegado al mundo Con Bananas En una de las grabaciones Que tenía que ir a llenar Faltaban Viste Teníamos que hacer Una parte del teclado Querían que yo fuera Fui al estudio Año 69 Y me dijeron ¿Podés esperar un poquito? Porque estamos Trabajando en otro tema Yo sé que Vos tenías el turno ahora Pero ¿Puedes aguantar? Sí O si no ¿Querés pasar? ¿Viste? Sí A los 17 años Sin un estudio Buenísimo Estaban mezclando Balada para un loco Mezclando Yo me quedé Te digo Así como fue El impacto De escuchar I Wanna Hold Your Hand Cuando tenía 13 A los 17 años De escuchar Balada para un loco De esta Maldita Baltar Yo no me acuerdo Que estuvieran Ni Piazzolla Ni ella Estaban los músicos Los productores Y tenían que terminar Antes se mezclaba Y había que terminarlo Ahí en ese momento Porque no No es automatizado Como está Hoy Deja y seguimos mañana No, no Había que terminarlo Y me habían pedido A mí Que Viste Que aguantara un poco Mi horario Y Fue emocionante Emocionante Escuchar Había escuchado Algo ya de Piazzolla Me gustaba A todos los Tipos que empezamos A hacer música Nos gustaba Piazzolla Pero escucharlo en vivo Esto que para Bueno Si vos me preguntabas Que canción Hubiera compuesto yo Esta canción Me hubiera gustado componer Es una obra Es una obra en sí misma Sí, tremendo Hermoso momento Un día que tuve la suerte De decírselo a Piazzolla Muchos años después Cuando lo conocí Le contaste que estabas ahí Sí, le conté que estaba ahí Viste Fue muy lindo Muy emocionante La arruinó con él Hermoso Hermoso el disco Que yo estoy tomando De tu vaso No importa Ya te lo regalé No te preocupes Mi vaso es tu vaso Esto es así En este programa Está todo bien siempre El próximo tema Está auspiciado Porque tu pyme Necesita un empujoncito Para romperla Mis amigos de Superviel Te ofrecen un préstamo De hasta 10 millones de pesos Mirá Si por H o por B Necesitas expandir tu pyme urgente Estoy en una col En Superviel Contás con un human banking Que te muestra online Tu préstamo disponible Mientras te estás haciendo clientes Superviel Muy human Muy banking Viento Dile a la lluvia Que quiero volar Y volar Hace Más de una semana Que estoy en mi nido Sin poder volar Viento Dile a la lluvia De los gatos Marcó mucho Mi adolescencia Marcaba por almendra Por los gatos Por los shakers Yo un día fui a ver Quería ver los shakers En la cueva La famosa cueva De la avenida Pueyrredón Yo tenía 16 años Yo tenía 16 años No podía entrar Era prohibido Pero sos puyrredón Te tendrían que haber Dejado En mi calle Adriana ¿Querés que te muestre el DNI? Si quiero Te clausuro el lugar Así que bueno Entré Medio Me colé Me colé con otros amigos Para ver a los shakers Y los shakers no tocaron ese día Tocaron los gatos Y nunca Nunca los había escuchado Así que ese día Escuché por primera vez A los gatos Y me quedé Me enamoré de estos tipos Tuvieron mucho que ver En mi historia De componer De componer Lito Nevea Espineta Pedro y Pablo Miguel Cantilo O sea Todos tipos que nos Impulsaron A escribir canciones Profundas En castellano ¿Viste? ¿A vos cómo ¿Cómo te tocó Atravesar Siempre se le pregunto A la gente que viene acá A los artistas La otra vez La hablaba Valeria La época de la dictadura ¿Cómo fue Atravesarla para vos Dentro de la música? Yo tuve Como Pasé mucha dictadura ¿Viste? Y lo que noté Es que la música mía La música de Banane Después de mi etapa solista Es como que reflota Después de Cuando terminan Los periodos opresivos La gente quiere otra cosa Quiere Celebrar la vida Celebrar el amor ¿Viste? Entonces Empiezan a escuchar Los cantantes melódicos Aparecemos Claro En las épocas En que hay democracia ¿Viste? ¿Sentís que fue Después de la pandemia También apareció una cosa así? También apareció Porque viste que fue como La gente ahora está saliendo mucho más Y está conectando con eso Muy deprimente para todos Sí, por supuesto Muy depresivo Por supuesto A mí me salvó Mi buen humor Mi onda que tengo positiva arriba Porque si no me hubiera caído En un pozo Te digo Sí, me salvó Me salvó mi humor La música siempre salva La música salva La música siempre salva María El último tema El disco de la vida Quiero contar una adicción Con Lito Un día me lo encuentro En un programa de televisión Así como este Y entonces Le dije Vamos a tomar un café Te invito a tomar un café Lito Vamos, vamos Entonces Yo estaba delante de él Él tomando café Y yo mirándolo Sin decir nada Porque estaba Lo admiraba Y entonces me mira Y me dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no hablas? Y le digo Esto es con Lito Nevia Le digo Dejame, dejame Que lo disfrute Y fue así Te estoy contemplando Sí, te estoy contemplando Bueno, ahora Lo que vamos a contemplar nosotros Es el último tema del disco De la vida Que maestro Puede irse con el agua Con eso Porque es un tema De su autoría Que le vamos a acercar Mira, se lo muestra acá No digamos nada No digamos a nada Vos podés decir que yo Mientras Voy contando un par de auspicios Que tenemos Y recomendaciones Para nuestro público Amado Porque en la semana del descanso Elegí Canon El colchón para disfrutar Todos tus momentos Aprovechá las ofertas Y descuentos En todos los modelos Encontrá tu Canon ideal En las tiendas digitales Y en más de 4.000 puntos de venta En todo el país En la semana del descanso Disfruta más En tu nuevo colchón Canon Amigos adolescentes Yo que tengo tanto arrastre Con la juventud Contraten ya su viaje Regresados a Bariloche Por Travel Rock Que tiene el mejor Bariloche Que existe Con hotelería de primer nivel Mira, un completísimo Programa de excursiones Y entradas exclusivas A todos los boliches De Bariloche Además, recitales Fiestas, previas Y espectáculos únicos Viví la verdadera Y única experiencia En tu viaje De egresados a Bariloche Viví la experiencia De Travel Rock La compañía de viajes De egresados Más grande del mundo No pierdas un minuto Pero vos Que estés del otro lado Ya, mira Si todavía estás en la acción O sea Pasanos la receta Pero si no Ya estás En el post Más relajado Mirando este programa Y ahora charlando De otra manera Pero antes te cuento una cosa Que Nampe Presenta su línea De vinos varietales Vinos que despiertan Tus sentidos Y te invitan a explorar Tu verdadero ser Nampe Una expresión natural Que libera tus sentidos Nampe El vino que mejor Te expresa a vos En segundos Literalmente segundos Canta nuevamente Acá en Ocho al Dente César Barana Puigredón Pero antes te cuento Que el 7 del 10 Tengo más fechas Para contar Estamos en el Teatro Canning Que las entradas Son por Platea Net Después el 22 de septiembre El Nini Marshall Las entradas en Entrada 1 Y el 15 de septiembre Que es la próxima fecha En la Auditorio de Belgrano Que las entradas También están Entrada 1 Y agregamos Agregamos Porque yo ya soy parte Del equipo César 7 de diciembre En la Auditorio de Belgrano Y el 28 de octubre En el Teatro Roxy Mar del Plata Seguramente en las redes De César Está toda la información Para sacar ahí Ustedes tienen ganas De conocer el último tema Del disco de la vida De César Barana Puigredón Bueno Me van a tener que esperar Por favor Porque hacemos un corte Muy chiquitito Y ya venimos Con un final hermoso No se lo pueden perder A ver ¡Venir! ¡Venir! Este lunes ¡Ajá que el bailando 2023! ¡Solo en América! Cerveza Salta Cautiva Presenta Salta Humerios Saumerios 100% De origen salteño Vienen entre variedades Como nuestras cervezas De cautivante sabor Para beber tranqui ¡Venir! 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 ¡Ven! ¡Ven! Llegó el momento Este lunes Vuelve Marcelo Y vuelve el show más grande De la televisión argentina ¡Música maestro! ¡Vamos! Volve a disfrutar De espectaculares parejas Volve a vivir el talento Volve a sentir la emoción Llegó el momento Llegó el momento Este lunes Vuelve Marcelo Y vuelve bailando Por 2023 ¡Ven! 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 América Siempre vivo Siempre con vos Donde haya un tirón Donde haya una torcedura O donde haya un dolor Ahí voy a estar yo Para darte vengué Y decirte Epa ¿Quedaste duro como caballo de calecita? Toma Vengué El antiinflamatorio Con dos poderosos activos Que alivia los dolores de antes Y después de la actividad física Vengué desinflamante Imparable contra el dolor Conseguilo también En su nuevo pack de 220 Para los Imparables Hola Queremos decirte dos cosas Una es que Sernatur Además de ser riquísimo No tiene lactosa Y está endulzado con stevia Y la segunda Es que estas chicas Tienen una fuerza tremenda A la hora de defender sus convicciones Conocé las historias De nuestras protagonistas En las redes Sernatur Alimenta tu fuerza En Telecentro sabemos que hoy El mundo se divide en dos Team TV O Team Internet Soy Team Magazine De la tarde Haciendo home office Shhh Team ¿Te veniste a ver una peli a casa? Nunca pasa Yo soy Team Reality Te veo Gala de eliminación El repechaje Soy Team Una temporada Yo soy Team Novelas Presidente del Team Los deportes se miran en la tele Yo soy Team Amo la tele Pero para los remeditos Paren Yo soy Team Todo junto Está bien, ¿no? Sí, está bien Telecentro presenta El Team Perfecto Disfruta televisión Cuatro camas Internet Mil megas A solo 5.999 pesos Telecentro Conectando con vos Feria de descuentos De Easy Del 30 de agosto Al 3 de septiembre Hasta 30% En seleccionados De cerámicos Y porcelanatos Herramientas Muebles y colchones Hasta 20 en calefones Y termotanques Además, podés pagar En 3 cuotas Sin interés Easy 30 años Ok, última entrevista Para el trabajo Que siempre soñé Yo estoy lista Pero Creo que mi panza no Por suerte traje Buscapina Duo Te relaja los cólicos Y alivia el dolor de panza Desde el origen En minutos Así mi panza y yo Estamos listas Buscapina Confía en tu panza Confía en Buscapina Pampa presenta Messi 10 By Cirque du Soleil Un show espectacular Para homenajear Al más grande De todos los tiempos El que nos hizo llegar A lo más alto Y nos regaló A los argentinos Una alegría infinita Gracias eternas Por el talento Por la humildad Por el ejemplo Por la energía Pampa Energía Sponsor oficial De Messi 10 By Cirque du Soleil Tostadas con queso Clásico de mañana Dale pelado Apura la mamá Pásame más queso Lo pide la tostada Queso la serenísima Clásico Un clásico De tus mañanas Dale un plus A tus días Sumales Vitamin Whey La línea de suplementos Nutricionales Ideales para complementar Tu dieta Y tus rutinas Elegí verte bien Elegí sentirte bien Vitamin Whey Un estilo de vida saludable Yo recomiendo Suerox Uff, qué día Suerox me ayuda Te ayuda a recuperar El agua perdida ¿Y es sin azúcar? Sí Sin azúcar Y cero calorías ¿Yo también la puedo probar? Obvio Porque hidrata Y tiene ocho iones ¿Y nos va a gustar? Suerox Tiene riquísimos sabores de fruta Y ayuda a recuperar iones Que perdemos durante el día ¿Vos ya la probaste? Suerox Hidratación que va con vos A todos nos puede pasar Por momentos tengo La sensación de un peligro inminente Siento que no puedo controlar Las preocupaciones Siento que el corazón late y late La ansiedad es un mecanismo adaptativo Que nos pone en alerta Ante distintas situaciones Armonil te puede ayudar A aliviar tu mente Y a restaurar tu tranquilidad Pero va dos semanas con Armonil Con Armonil no estás solo En Frank, el pueblo de Milcaut Nos da mucho gusto Compartir momentos de verdadero sabor Como el de nuestro cremato Con su textura tan cremosa Ideal para untar y cocinar Gracias a su toque extra de crema Milcaut Mucho gusto No hay más de dolor de garganta ¿Dolor de garganta? Tafirol Todos los especialistas lo saben Tafirol es fuerte con los dolores Y suave con tu estómago Por eso hice el analgésico Número uno de la Argentina Solo Tafirol es Tafirol Avalado por la Sociedad Argentina de Medicina Para ser grande un país Hay que vencer desafíos que parecen imposibles Por ejemplo Llegar a lugares que antes eran inalcanzables Porque todos los destinos se alcanzan Cuando la ruta es el esfuerzo El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar Nuestras propias batallas Hasta que un día La victoria llega Y nos lleva en andas El futuro se vuelve presente Si alcanzamos nuestros logros Esos logros Con los que día a día Hacemos una Argentina mejor Se terminó la espera Sigó el momento Este lunes Vuelve Marcelo Y vuelve el show más grande de la televisión argentina Vuelve el Bailando 2023 Y en la batalla de América Vuelven las figuras consagradas Vuelven los campeones Y llegan los nuevos aspirantes al trofeo Vuelve un jurado de lujo Llegó el momento Este lunes Vuelve Marcelo Y vuelve la emoción A la televisión argentina Solo en América Siempre en vivo Siempre con vos Duplicamos el monto del reintegro De 15% Las personas jubiladas Pensionadas O titulares de asignaciones universales Por hijo o embarazo Que realicen compras con tarjeta de débito Tendrán una devolución De más de 4.000 pesos por titular Y más de 8.000 pesos Para quienes perciban Dos o más beneficios AFIP Primero la gente Argentina Presidencia ¡Gracias! 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 Usted usa bolsas con sierra fácil Que son súper prácticas Como Julio Que usa las bolsas verdes Para separar lo que es reciclable O Isabel Que disfruta las bolsas Con olorcito a lavanda Juan prefiere las bolsas azurín Porque somos expertos en residuos Hace más de 30 años ¿Qué quiere decir que te doy Cringet? Con Serenito Hablas el mismo idioma Que tus hijos Ellos quieren rico Vos nutritivo Pero todos dicen Serenito Porque está hecho con 90% Leche fresca a la Serenísima Y su nueva receta Es 100% libre de sellos Serenito Rico y nutritivo Alta dupla Somos suaveletos Solo tomamos cerveza Suave y refrescante Somos saborescos La cerveza tiene que tener Sabor intenso Y carácter ¡Qué suave! ¿Cuánto sabor? Suavidad y sabor Unidas para unir Nueva Stella Blanche Con tienda personal Te sentís tan orgulloso De tu compra Que no parás De chapear No solo celulares Te agrandás varias pulgadas Con una Smart TV Y sacás tu astucia A pasear Estás a otro nivel Con tu nueva tablet Pichás Con ventaja Encontrá miles de productos Con beneficios Para chapear En tiendas de todo el país Y en tienda.personal.com.ar Conexión con la tecnología Conexión total Donde haya un tirón La ansiedad es un mecanismo adaptativo Que nos pone en alerta Ante distintas situaciones Nuestro cerebro reacciona Como si estuviésemos en peligro Armonil te puede ayudar A aliviar tu mente Y a restaurar tu tranquilidad Proba dos semanas con Armonil Con Armonil No estás solo Casancrem Me acompaña a todos los desayunadores A la que en este momento Se está desayunando Que en cinco minutos Tiene reunión Al que se está desayunando Que es su mejor amigo Es un traidor Al que se desayuna Lo bien que le está haciendo El gimnasio Y a los que se están desayunando Todo lo que se puede hacer Con la cremosidad de Casancrem Para arrancar el día Casancrem Indiscutiblemente El queso crema De tus desayunos Y vos ¿Ya te desayunaste Que hay un nuevo Casancrem Reducido en lactosa? Próbalo Heineken celebra 150 años Servida de manera perfecta Servida en su estado más puro ¿Más ojo? ¿Puedo obtener un poco de lima, por favor? Presentada de manera impecable 150 años festejando Como quieras Heineken Polémica en el bar Con Marcela Tiner Esta noche El término de Noche al Dente Por América Estallado de mensajes hermosos Con este programa increíble Que tuvimos Ya vamos a escuchar A César Barana Puerredón Cantando con nosotros El último tema Del disco de la vida Pero antes El último consejo del día No esperes estar en apuros Porque desde la app Santander Puedes pagar tu seguro Vivienda Auto Celu Bici Y mucho más Hacelo ahora Santander en todos lados Conocé más En Santander.com.ar Cuando se vio metido en apuros Pensó Menos mal que la app Santander Ideal del Seguro Santander Queremos ayudarte Ahora sí Para cerrar el disco de la vida Un tema del mismo Que es hermosísimo Con nosotros El maestro César Barana Puerredón Con Más Cerca de la Vida Déjame hacer una pequeña Dedicatoria Para una chica amiga Que es la hija de unos amigos Que está en este momento Está mirando Y está en el sanatorio Recuperándose de una operación Así que esta canción Viene perfecto Más Cerca de la Vida Para Angie Alonso A veces pienso Que debe ser verdad Que aquel de arriba Sabe un poco más Pensé en la muerte Recé hasta llorar Solo los fuertes Saben esperar Vos y yo Aprendimos el dolor Y rescatamos el milagro Que hay alrededor La risa de los chicos Sus ganas de crecer La mano de un amigo Siempre fiel Yo quiero estar Más cerca de la vida Yo quiero estar Del lado del amor Yo seguiré Buscando fantasías Descubriendo nuevos sueños Recorriendo el camino De la paz Maravilloso Un aplauso Por favor Maestro querido Acá le hacemos Mirá Lo estuvieron rasgando Ya Se lo estamos dando Medio roto Mirá Así tapadito Le damos el disco De tu vida Tire la piola A ver ese discazo Y rompa Rompa Vamos César A ver cómo es esa tapa Rompa sin miedo Rompa sin miedo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Discazo A ver esa tapa A ver Me trae la cámara Mostraba esa cámara Así la gente lo ve Ay qué hermoso Qué hermoso Divino va Tiene que ver Con ser el último de ocho El tenero solitario Puede ser Puede ser Puede ser Quiero repetir Las tengo acá Las tengo acá Bien Las tengo acá Próximas fechas Entonces la primera es El 15 de septiembre En el Auditorio de Belgrano El 22 del 9 En el Lini Marshall El 7 de octubre En el Teatro Canning El 7 de diciembre Se agrega una nueva función En el Auditorio de Belgrano Y el 28 de octubre En el Teatro Roxy De Mar del Plata César Barona Perdón En vivo Imperdible Y una experiencia Única para vivir En familia En pareja Solo Solas Con amigos Tienen que ir Apúrense Que se agota Maestro Agradezco Ah esa cámara Perfecto Gracias Argenprome Especialistas En programa de fealización Por el regalo Para nuestro invitado Un saludo muy grande A Martín Cabral Gracias por acompañarnos Siempre con su riquísimo café Y te va a llevar un mail Mi espíritu libre César querido El vino de espumante Extra Y Rosé Y mi amiga Pame Que lo puedes conseguir En Debarricas Y es genial Maestro Fue un maestro Fue un maestro Y fue un placer Recibirlo y recibirte De corazón Te quiero Te admiro Con todo mi corazón Y te esperamos acá Cuando quieras Porque sin duda Este programa Está hecho para vos Así que cuando quieras Hacemos un banana al dente Toma Vamos con un poquito De algo No, vamos con un poquito Sí, arriba Para dormirse contentos Y el amor A ver, como dice Cuando amas a alguien Se te enciende la vida Y se ordenan las piensas El rompecabezas Ya nunca la olvidas Cuando amas a alguien Se te enciende la vida Y estás tan orgullosa Si no siento vergüenza Decirle te quiero Cuando amas a alguien Son mis cosas lindas Que seguro se encuentran Cuando amas a alguien Nos vemos mañana en vivo Acá en Lucha al Dente Gracias por estar ahí Y cierro Cuando amas a alguien Que seguro se encuentran Gracias.